¡Aquí las caminas, todo el tele! ¡Maiu, en el escenario! ¡Buenas de caballeros, niñas y niñas! ¡El grupo Fáil, en el fiel, el creador y el ciclista! ¡El grupo Fáil, en el fiel, el creador y el ciclista! ¡A ver, arriba todas las caminas! ¡Vámonos! ¡Esto, esto! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Maiu!